Hola a todos, soy Vuestra Comida Favorita y hoy vengo acompañado de Dishonored en la muerte del forastero he tenido que pensarlo porque está a punto de decir cualquier otra cosa menos la muerte del forastero estemos a salir en Yarnyun la juntamos en esta admisión de tarjetas de audiógrafo entre las flores de... entre las flores de fiebre de buey en el mes de la Cine la guerrera ha soltado vuestro rizo de oro, le pedimos disculpas le rogamos que se ponga en contacto con nosotros si la tarjeta no funciona conforme lo esperado siguiente la política de nuestra compañía conserva una copia de las últimas tarjetas de su audiógrafo en nuestro archivo por su escopía señalada en nuestra vía en que la disfrute Liz Yolin, la seguridad de música para nuestros oídos el mes de las tinieblas vale, pues como digo nos quedamos en la casa de Shanyu que yo no esperaba que tuviera que meterme he entrado porque conseguí la contraseña de esa secreta que no conseguí anteriormente, entonces gracias a eso he podido entrar, ¿qué ocurre? que yo no la he hecho así que no tengo ni puta idea de lo que voy a encontrarme aquí dentro que es como deberían ser las cosas vale, monedas por ahí, me ha dicho que hay un talimán de hueso en alguna parte, me gustaría encontrarlo ahí está el talimán de hueso, lo dejo marcadito hay un montón de gente aquí dentro lo otro bueno es que puedo matarles porque me da igual su seguridad, viendo que no tengo por qué vale, tengo un guardia que está apuntando hacia aquí de frente, ¿verdad? que es del fondo este que está aquí fumando no, ¿aquel está de espalda? vale, 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 vale debería dejarme poner los cadáveres en la silla para que parezca que están bien ¿ves? ese tío está perfectamente no le pasa nada malo 10 de 10 ser humano ¿podría saltar encima de la lámpara? ¿podría saltar encima de la lámpara? para cuando venga el otro saltarle y apuñagarle en el pecho disculpad si escuchas mucho coche sé que me decís que no se escuchan pero yo los escucho entonces es suficiente para mí y sé que también he repetido estos 40 millones de veces a ver un momento que me asome si este tío tiene alguien detrás tiene esta persona detrás entonces esa mujer puede que me pille me encantaría matando a Cristo pavo, te roba todo lo posible vale, espérate voy a volver a activarlo voy a marcarle a él y a ella y me salgo porque es que si apuñala a este tío esa tía me va a ver es el problema vale, solo por si acaso me voy a usar mi guiño allí solo por si acaso como un poco que tienes hambre un par de monedillas no me verá, ¿no? como es un asesinato cuando digo que caigo mato y suena fuerte a lo mejor por a lo mejor si me detecta eso ¿veis? 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 ¿veis lo que he dicho? a eso me refería una poción una incineradora que está no funcionando comida nunca viene mal más comida esa comida está un poco en la mierda ¿esa pera? ah, esta podría ah, bien claro, ¿por qué no? la casa de un tío rico comida podría es lo que es lo que se lleva pan oscuro es el pan que come Darth Vader ¿qué ha hecho ese tío? vale, te marco a ti te marco a ti y te marco a ti este buen señor viene para acá ponte en mi lugar si no te shhh nadie 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 me ha detectado nadie me ha detectado ¿verdad? eliminación no letal y ases eliminación no letal a quien a quien no he matado letalmente en resumen detenciones enemigas ninguna eso es lo que me importa shhh estamos pasando en estos juegos en ninja lo sabemos tengo ese tío ahí que se ha quedado como en plan un poquito media alerta esta tía está marcada vamos a marcar vamos a marcar a la gente ya que tengo la habilidad de marcar a la gente vamos a marcarlo y aunque tengan que matar a los pobres campesinos estos que no tienen nada que ver los voy a matar ¿por qué? ¿por qué puedo? creo que el cadáver sí que lo han detectado pero igualmente no cuenta ¿no? porque a mí la estadística que me dejan ver es la de es esta es la de que me han detectado ¿no? total muerte por la situación de muerte la 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 y si que tiene f... shhh ya lo he hecho a mí ya lo he hecho a mí vale un f5 shhh vale uno de los dos mayordomos estos los que he matado el más señorito este tiene una llave una llave del montaplato eh... presagio y ahora le estoy dando utilidad al presagio vale marca ahí la señorita la cabeza del tío ha volado así que no creo que pueda encontrar la tía la cabeza y creo que puedo montarme aquí yes sí que puedo mi problema está en esa mujer de ahí shhh vale vale si va si va si va que me interesa le sabe que lo que hay dentro habrá sido el viento antes de haber dicho habrá sido el viento eh mmm necesito a veja viuda no me interesa no me interesa dicho ¿ves? quizás sea el viento dice que no sé a qué puerta se refiere la verdad ¿esto baja o qué? ah sí coño que ya está abajo vale 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 o sea tiene resplanda esta mierda espérate dame un segundo uh puedo ver el sistema de tubería ¿por qué? mierda bueno y como no que este animal de hueso está ahí bien bien pero estoy aquí rico dame 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 aquí vale esto va a ser que la gente quiera venir para acá puerta rompible jajam tantón 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 what ¿qué hay ahí? ¿qué tienen ahí liado? meto un F5 y ve qué pasa si lo quito ¿qué coño es lo que pasa? ¿qué hay una sala de seguridad eso de ahí al lado o algo o qué? ah venga que empiece la fiesta luego quiero ver a Molly en el bar como hemos visto casi mitos y perdón por lo conche especialmente lo grande tengo que hacer toser mucho wait what he obtenido algo las posiciones más presas de Shang Yu están guardadas a buen recodo una objeción especial que solo está electrificado escuchando a los guardias has descubierto que puede desactivarse hay un apartamento aquí encima de la folitería del barrio alto de Siria para eso es lo que he hecho murió electrificado ¿verdad? vamos a subir he quitado el suelo electrificado así que no podemos ver pero como no puedo pasar por ahí sin que me vean voy a subir y a ver si por casualidad les puedo caer encima vale a ver qué hay en esta planta tenemos a Shang Yu ahí metido no, un guardia un guardia y ahora desde aquí pues bajaré hasta aquí a estos dos pencos estos que están aquí y los matará ahora como pueda salte de ahí vale 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 puerta rompible ¿qué? ¿qué han descubierto? no creo porque el vacío nunca lo vi pero Daud me contó lo suficiente para saber que no se olvida yes yo lo he visto ya 3 FC 1, 4 en realidad no, 3, 3, 3 3, 1 por 10 sonores de 1 bueno por los DLC también una poca lo he visto una poca ¡eh! la sala que el tío toca su música joder de la vaca en blanco ¿quién ha tocado mi piano? que no debería ser porque a ver estadístico un momento vale bien mientras eso está cero mientras eso mientras eso está cero a mí no me han pillado estáis practicando música voy a toser calma estómago la cena no tardará en llegar me dice que esté alerta le respondo que siempre lo estoy y el tío va y me suelta que esta vez lo dice en serio huele porque alguien se ha meado parece que hay una puerta secreta aquí ¿no? bueno yo realmente quiero entrar en su quiero entrar en su gran habitación esto es el baño creo aunque el tío debería tener un baño en su propia habitación oh es como el almacén no es como la zona de taquillas de los guardias herramienta cortocircuito eso es para invertir para invertir o desactivar no 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 que he hecho acabo de cometer un grave error vale no ha llamado la atención de nadie es que soy de polla una cadena nada 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 eh granada hiperbárica what hiperbárica vale vamos a cargar los primeros de los dos y pide aquí abajo un F5 debo concentrarme en el trabajo vale a ver como me lo monto para para cargarme estos dos vaya vaya ¿dónde hay el cadáver? mierda el cadáver se ha caído eh y eso es un problema ese ese era un un problema vale he terminado de robar esta habitación ¿verdad? sí es que ya se me olvidé incluso de cuando he hecho el punto de control sí ese cajón está abierto es que parece que hay una puerta secreta vale vale no puedo posicionarme en altura con ellos oh a ver como funciona el intercambio a ver como funciona esta mierda no así no tiene que estar en en el ángulo lo voy a quitar ahí mira a ver qué pasa ahí ves el cadáver el cadáver ha caído abajo lo van a ver cógelo 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 una persona muy hambrienta ¿verdad? mira como está la sirvienta la sirvienta no tiene culpa de nada sirvienta no tiene culpa de nada sirvienta o sirviente sirvienta ¿no? que pelo raro ah vale por el ángulo en que la estaba horcando vale vale y ahora mi colección me he venido de mi colección de recuerdos personal por desgracia no puedo estar ahí por acompañaros por mi galería privada pero os dejo una lista de mis historias favoritas espero que os dejo estos historias notables tanto como yo lo hago quitarle a los que no tienen alma el micrófono de oro labrado que utilice las sesiones de sámara o de oro en la primera plancha violín metrónomo bla 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 no me han pillado ¿verdad? no eh y creo que por aquí ya no hay enemigos creo shhh por si acaso vale vale creo que ya han descubierto el cadáver el cadáver que no es lo mismo que me hayan descubierto a mi que sigue en cero en teoría sigo siendo un ninja pero como a mi me apetece matar en verdad es que estos dos no tienen por qué matar bueno si tienen que matarlos para poder pasar a la habitación de de las reliquias me cago en la puta me cago en el capullo de la moto con el suelo voltaico afición cara ¿no puedo llevar un cuadro de estos o algo? eh no vale es lo que decía de estos de los primeros esta es nueva las tarjetas perforadas ya se venden rápido y que va a se venderla ¿no? ey me he entrado a usar marcar marcar creo que ese cuadro me lo puedo llevar esta gente no tiene culpa de nada no pasa nada no pasa nada invitados de honor bienvenidos a mi colección de recuerdos personales por desgracia me cago en tu puta madre porque ya te he leído invitados de honor dinerito dinerito un poquito más vamos el típico esto es la casa del típico cantante el típico cantante de la época subió de tono que por cierto no me han pillado porque estos no contaban como no no vale ya está en vez de ponerme a todo cristo simplemente cogí la nota y me he ido para arriba que no tengo por qué matar aquí a medio mundo lo que sí es que me dejaron el imán de hueso de allí abajo que no sé dónde estaba me voy a tocar esto estaría bien que pudiera copiar la cara de un guardia lo que pasa es que los he matado a todos a todos los que pilla vale que ya tiene que ser de fondo vale vamos a ver si cuela un F5 rápido a ver si cuela todavía no se ha enterado de que la estoy matando todavía todavía no se ha enterado gracias hermanita está pegando voces jamás no podés no pone cero detección enemiga cero no me ha pillado cuadro del búho que ya estamos vistos que por cierto el objetivo pone que está ahí abajo no no a ver es aquí vale tú que tienes proyectil voltaico aparte de no creo que el que está aquí al lado joder a lo suyo normalmente tendría que pagar una fortuna para oírle cantar pero no vine a eso dormidico que por aquí proyectil voltaico proyectil voltaico un par de moneditas notas de trabajo de Chan Yu me estoy estancando cada canción un poco me aburre necesito inspiración y profundidad sin el problema en mi interior canciones que harán que gloriana sonara como gran nido de cuervos pero claro mientras cada audiencia no sabía ver la diferencia anoche en el teatro de la ópera me dedicaron tres ovaciones cerradas de pie gritando bis hasta que se quedaron alfónicos pero ellos vienen a verme por mi fama por mi apuesto reto en los carteles más que por mi música no no puedo dejar que su adoración me cree en la complacencia debo ampliar mis talentos y quieran canciones maravillosas más maravillosas todavía pero como cuenta leyenda el gran compositor Anton Cheswick escribió su concepto de pandicia en el trance de la muerte cada nota un grito de pérdida y anhelo al borde del vacío quizás si pruebo la muerte me inspira a mi también si eso tengo que morir un poco para renacer como artista tengo que escrutar más allá del velo y contemplar las grandes verdades de la existencia que mejor inspiración que fuente más pura de fuerza creativa pueda haber imagina las obras más chicas que me pondré mirando los ojos negros del mismísimo forastero si claro si por qué no que es esto aparato curioso eso no es como lo del vacío mineral de tibia el libro este quita el libro quita el vaso veis es que aquí parece que hay un montón de cosas que pueden interactuar pero en realidad solo hay tres y si quitamos las dos que ya he cogido no sé si tiene que matarle en verdad bueno matarle lo he dejado dormido ni siquiera lo ha matado he sido compasivo con alguien que no tendría ese será el puñal Daud tenía razón amigos en las altas esferas coño este es el este es el capulla que mato en el 2 lo que pasa es que no me acuerdo de su nombre es el jefazo del 2 el que se unió amo el que es de aquí de Karnakai que se unió con madre mía que buen jacuzzi ¿no? yo puta bien se las gasta el colega a mi me ha parecido ver no no me ha parecido ver nada y es mi colección invitado ya lo he leído lo he leído como como tres veces ya perdí la cuenta de cuantos cortes llevo libro receta de lengua dulce nada como siempre ya está ¿no? aquí ya tengo un poquito que hacer no falta esto señor señor boreal surca los cielos de la gala ducal con su excelencia el duque ah el duque abel coño son los demás el señor boreal es el alumnado del público en la ópera real con sus valores Karnakai en busca de inspiración creativa es juzgado por la actuación de noche encornado al estímulo que buscaba el mismo duque abel ha abierto una pasión en pie por la interpretación que ha hecho el cantante en el mes de la tiniebla si no se cuenta de otra fortuna es la tipica la actuación de una noche los audiógrafos grabados en el constituyente se han disponido y pronto los empleos lo valen él sabrá no hay más documentos que tirar a la cama ¿no? vale pues creo que ya tengo no, lo que tengo lo que necesito está ahí dentro muy probablemente en la caja fuerte ¿tienes dos baños? ¿por qué? porque el otro está muy lejos ¿no? o este baño es para cagar y el otro es para ducharse tienes ahí dos baños diferentes así mientras te duchas no tienes que oler tu mierda después de haber cagado nada vale ve que lo que hay que buscar por aquí el audiógrafo o algo supongo ¿no? una partitura tira debajo del suelo nunca vi una caja fuerte como esa pero he abierto muchas esta no tiene combinación micrófono micrófono ¿no? entonces voy esta se oye por todas partes es popular pretende ponerme a leer nota dejo que ya termine de hablar cuando se avine una zona y entonces ya yo me pongo a leer cada uno de vosotros ya lo hacía en el interior de su cuerpo se revuelve justo debajo de la superficie de nuestra conciencia anhelar nuestro contacto nuestros miedos nuestros deseos esta verdadera solo parte solo la parte de que el ojo nos permite ver posible que algún día este conocimiento sea vuestro conserva esta resolución como una promesa no solo vuestro potencial sino de vuestro poder cuando se os permite uniros a nosotros aquí veréis el vacío en su insondable misterio y esta y esta muestra ya nos satisfazará más esto ya es de los sin ojo los petardos estos vale hay un no pero el talemán de hueso que pilla cerca es el que está ahí abajo porque no hay otro más aquí ah dentro 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 tengo que cambiar la el área que abre mi caja fuerte y si cojo la tarjeta de gloriana de la galería y calibro la caja fuerte con ella no importa que canciones coja gloriana de la galería es la que yo he robado y cuando sea distinta no puedo mantener entre las flores del aire como la llave y menos ahora que Eolina conoce el secreto de mi cerradura musical la adoro pero no soy estúpido un hombre debe proteger sus tesoros creo que la cerradura requiere abrirse que canta viva voz y no seré yo quien le saque de su engaño pero no es verdad también me gusta con un audiógrafo de área correcta mira la cerradura reconozca los tonos puros de mi voz y se abrirá la compañía de caja fuerte siente que es peligroso que tenga los audiógrafos con medida de seguridad pero que puedo hacer si no nunca olvidaré aquella vez que tuve angina y ese cerrado de cabeza no reconoció mis penosos croares y graznidos guía de mi colección otra vez vale pues vamos a poner la canción era gloriana espera quizás no yo meto un F5 y se ha abierto solo ahí vale la llave de la caja fuerte nos complace y vamos a decir que como parte de la supuesta punto de seguridad rutinaria en donde cada año hemos dotado con nuevas cerraduras a la caja personal registrada de la cuenta de John Yu de Jun Jacoby cada uno recibe una llave para nuestra caja que se encuentra en nuestra cámara privada se necesita la nueva llave para acceder a ella le ruego que se ponga en contacto conmigo si tiene alguna duda vale esto lo que hay que hacer es que reunir dos llaves una la tiene Chan Yu y la otra fue la que ya conseguí que es la que tiene el Iván Jacoby que la lleva con él si no me equivoco dale mañón de huesos proyectiles un poco de oro y nada más vale entonces ahora lo que puedo hacer porque es un logro creo que es esto copiar este tío copiar este tío y espérate quizás no he metido el F5 ¿verdad? F5 por si acaso otra vez y cantar no sé si lo habré visto no sé si lo habré visto pero me ha saltado el logro ¿puedo irme de aquí con la cara de este tío? ¿what? le he robado la cara ¿lo he matado? no, está inconsciente pero le he robado la cara vale pues ya tenemos al primero nos queda la segunda llave que voy a salir de aquí y lo dejaré cerca de la zona supongo y bueno también coger telman de huesos que me he dejado fuera que me he dejado por ahí abajo voy a dos en un momento hace un momento me ha recordado la escena del ascensor de portal del final de portal 2 si no recuerdo mal vale tal vez me he puesto el taller fondo pues obviamente voy a por ahí antes de irme de este lugar tío lo tenía ahí al lado ¿en serio? joder lo tenía al lado esta puerta es la que me deja abierta esa es mi abuela que mola que viene por ahí pegando voces desde el quinto carajo puedo está muerto vale ¿me han detectado algo? no bien 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 como a papá le gusta F5 y para afuera y el barrio entonces iría ya he pillado aquí todo lo que tiene que pillar los dos talismanes pilló un cuadro también si no me equivoco y he dejado vivo al cantante aunque le dejaba sin cara ya la gente no no podrá reconocerle y si la si la madrastra esta la sirvienta que me ha abierto la puerta sigue aquí y la mato nadie lo verá nadie lo sabrá está pitando el puto camión del ¿por qué? me cago en el puto camión de la limpieza ¿sabéis? porque ese es el de la limpieza vale aquí lo único que me detectan son los guardias la gente normal pasa de mi culo y está bien y está bien vale quiero aunque sea ir o al mercado porque aquí puedo entrar también creo que era un talismán de huesos cerca ¿dónde? ¿dónde un talismán de huesos? aquí dentro ¿no? sin ojos está ahí el talismán pero allá al fondo también hay algo redada morta de albarca ahí hay algo joder con el puto camión ¿qué hago? ¿enroy? mira voy a entrar porque me pilla al lado el único problema es que me cago en el puto camión voy a saltar ahí enfrente inspector club aquí hay que tener cuidado aquí hay que tener cuidado mira voy a entrar como una persona normal y diréis como una persona normal ¿cómo es? robándole la cara a otro dame tu cara dame tu cara hola el inspector es un club privado ¿eres miembro? ah tengo tatuaje ¿no? olvídalo he cambiado de opinión ah amigo hay que hacer algo concreto para entrar ahí dentro sí o sí de verdad no me lo esperaba siempre me dan una segunda opción para entrar en los edificios oh no oh no porque había un puente ahí arriba no recuerdo ese puente en la casa del tío está en la tercera planta no recuerdo esa puerta entrar en Shanyu un momentito voy a comprobarlo vale bueno no sé si al final he puesto el intento o no pero sí que se podía entrar desde la casa de Shanyu lo que pasa es que hay un huevo de gente dentro y te detectan sí o sí solo un puto amo en este juego haría que no te detectaran dentro de esa casa así que he optado por esperar hasta ver si consigo encontrar una clave de una clave oculta o algo que me deje infiltrarme dentro del club espectro como si fuera un miembro de ellos que ya digo yo me he hecho el tatuaje así que yo había supuesto que con el tatuaje me dejaban entrar o lo que sea pero visto lo visto no es así así que nada creo que para entrar allí tengo que venir por aquí lo que pasa es que ese tío me detecta esa casa no tiene ventanas abiertas ¿verdad? no parece que por ahí no se podía creo ¿no? o sí no, no se podía había que creo que había que dar el rodeo padre creo o me llevaba hasta una zona que yo ya he explorado no, no esto no me lleva esto me lleva hasta aquí que hay huesos de ballena esta casa aquí perdida de la mano de Dios donde estaba estudiando las plantas o lo que sea no hay más nada ¿no? aquí no que por cierto dentro de la casa de Chan Yu hostia ahora es que cargué el punto de control no lo sé si la cogió pero había otro cuadro y lo pillé hola hola voy a entrar no pasa nada no soy sospechoso aunque tenga la cara que tengo el brazo que tengo no soy para nada sospechoso soy una persona completamente apacible que voy oh, me he cago en la leche vale, ahí está el despacho de Iván Jacobi y el mercado negro estaba aquí debajo mía mercado negro aquí vamos a pillar los contratos estos son los contratos están los de contratos del mercado negro y nos da 4 contratos 4 contratos que podemos activar con control para que nos aparezcan en minimapas del tirón todos nos ofrecen dinero de recompensa y cada uno pues lo suyo secuestro al camarero repartir dinero no sé cuantos cuando llegue al punto pues ya veré en cada punto que es lo que hago y aquí tenemos al buen señor del mercado negro seguro pero me interesa más la contraseña de tu puerta te puedo matar desde aquí va, va, va venga mejora vamos a tirar mejora que fue lo único con lo que no tiré al otro y fue muy tonto porque en realidad de compra no me interesa nada quitando los talismanes que usa desplazamiento sin colocar el marcador que esto sí me interesa cuesta 350 me lo pillo implica más daño desplazando cuesta energía del vacío si es cerca de un personaje desprevenido gana un marcador de objetivo adicional para desplazar y presagio vale así que vamos a tirar con las mejoras ¿qué mejoras tenemos? tenemos más talismanes más minas más granadas más... más vibrantes portaicos menos ruido al correr la... el zoom de la lente el daño sufrido y eres menos visible en zonas poco iluminadas vale tema de ballesta tema de granadas y tema de minas como yo voy en sigilo no quiero que me vean vamos a pillar para empezar esta supongo que no necesitas lo que me interesa es hacer más daño recarga más rápida activa la... la venta de disparos eléctricos la tienda en el mercado negro aaaah piensa con munición corriente virote improvisado vale virote incendiario y aumenta el daño activa sus funciones alter... uh voy a pillar esto aumenta el daño activa diversas funciones alternas en la avenida Raqueza no se que hace eso pero me lo pillo y me lo pillo y esto recarga mucho más rápido vale eso no me interesa las granadas el tema de granadas tampoco me interesa el tema de trampas tampoco me interesa vamos a tirar a... a llevar más munición voltaica por ejemplo no se me ha desbloqueado la opción eh creo que supongo que serán las de estas de oro las especiales ya está adiós no te olvides de nosotros tranquilo no me olvidaré los contratos que ya los he cogido una vela un reloj de mesa y hasta poco más vamos a ir despacio de Shanyu que el visión lo sacó un poquito más largo porque no sé si al final voy a dejar la investigación la investigación que ha hecho extra en Shanyu no sé si la voy a dejar al final me meto un F5 aquí saltar aquí no llego hasta ahí pero hasta ahí sí y aquí me queda sin munición vale por la ventana creo que no se podía entrar no hay que entrar por la puerta sí o sí entonces vamos a venir aquí saltamos me detectan me detectan porque siempre está bien que me detecten no voy a hacer corte porque esto ya se hace como lo último que haga mira la casa de de Iván Jacobi y corta y ya en el siguiente episodio te vamos a por él a por Iván Jacobi en sí a la persona y porque Iván Jacobi no está dentro de su mansión y acabamos con él y hacemos los contratillos o los hago yo fuera de cámara porque como no estoy en directo pues a lo mejor si averiguo lo del directo pues sigo por ahí vale lo que no sé es quién fue el capullo que me ha visto me ha detectado ¿verdad? me ha detectado detectadísimo ¿verdad? sí me ha detectado oh he entrado he entrado he entrado he entrado está muy bien está muy bien un periódico bla 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 no me interesa para nada esto hay que hacerlo esto hay que hacerlo de brisita un vaso no lo quiero para nada no sé quién coño deja aceite de ballena ahí en medio cuando el aceite de ballena está caro hoy en día la economía sube todo vale y que hace Iván Jacobi he pedido un discurso en el carburón plaza con el cambio de tumba así que no sale al despacho ruego que se le pida ruego que se le pida ayuda a el a el WIS en mi lugar Iván Jacobi plaza de colibrón debería visitar a Iván Jacobi vale pues me he equivocado y resulta que yo no estaba aquí dentro todavía que tenemos que ir primero a por él vale pues estadística soy cancer vale voy a matarle a por él vale teletransporte es que el tío que me ha visto está ahí un poquito más para atrás me encanta como la gente esta no sabe no sabe ni leer y donde está Iván Jacobi diréis pues aquí a la izquierda subid por el balcón tenemos un piso ahí que tiene la puerta cerrada ese piso tiene la puerta cerrada y hay que venir por aquí por aquí veréis un montón de ratas caer a las que se ponen ahí abajo y escucharéis de luego si queréis aquí viene hice tanto esta parte la hice tantas veces y ahí está no había escuchado no lo que ha dicho quiere que cerremos la trampilla para que no se caiga él por ahí pues ahí hay el puntillo lo que había que hacer es escucharle y eso es lo que hay que hacer ahora así me da tiempo hacerlo rapidillo no sé si hay que subir no, subir no desde luego vale sigo sin estar detestado ¿verdad? perdón que abro mucho el menú pero es importante es importante para mí hacer esto vale voy a que ir por abajo hay que ir por abajo esta es la planta en la que están ellos esta es la puerta en la que yo he dicho que estaba cerrada que la voy a dejar abierta si le abro el guardia que está afuera dice esta puerta debería estar cerrada ahora aquí 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 según esto hay un talimán de huesos ahí está ahí al lado así que no hay problema está aquí talimán de huesos corrompidos son los que te dan un efecto negativo a cambio de uno positivo muy bueno en teoría está el guardia ahí fuera creo que era el único guardia no, creo que había dos está este hombre y y este hombre pero este hombre no baja ese hombre no baja ahí obviamente un F5 podrían pensar que es de mal gusto ahí, a dormir atravesa la silla con su cuerpo incorpóreo le da igual la silla el estado físico no es importante para él ahí como está practicando su discursito abrimos esto manipulamos el cortocircuito y ahora hay que esperar activamos la palanca y la caída está en tocha que se muere vale llave de Iván Jacobi obtenida lo dejamos aquí gente como siempre espero que vayas a ver el vídeo no olvides faltarlo si es así y nos vemos en el siguiente episodio de This is Honor de Death of the Outsiders y voy a empezar a hacer las pruebas ya porque ahora es cuando puedo así que ¡Adiós!